hola qué tal mis amores bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela en esta ocasión mis amores les quiero enseñar un truco muy práctico para todas aquellas compañeras y compañeros que de repente tienen delineadores pero por mucho que los cuiden o por mucho que nosotros nos desmeremos en tener en buen estado nuestro delineador con el paso del tiempo va sucediendo esto que el delineador se va abriendo y se hace como pachoncito y no importa la marca ni el costo siempre terminan haciéndose así por más que uno los cuide vean les voy a mostrar la cerda de otro se van abriendo los pinceles y principalmente los que se van haciendo así son nuestros delineadores y sufrimos bastante y les vamos quitando los cabellitos porque entre más se abren más cabellitos queremos quitar verdad y terminamos simplemente pintando con el puro casquillo del pincel estos son delineadores que con el paso del tiempo vean ya no los voy usando porque se van quedando así entonces hoy mis amores yo les quiero dar un tip o un truquito muy bueno que les va a servir a todas vamos a utilizar un recipiente en este caso yo voy a utilizar este vamos a necesitar agüita caliente de preferencia que esté hirviendo ya vieron cómo sale el humo yo voy a utilizar este que se llama colgate plaques es para enjuagar la boca es enjuague bucal donde quiera que ustedes vayan pueden comprar cualquier enjuague bucal yo aquí tengo una cucharita dosificadora voy a agregar aproximadamente serían lo de tres cucharadas cafeteras voy a agregar un poquito el agua les vuelvo a repetir está hirviendo cualquier enjuague bucal nos va a servir agitamos y lo único que vamos a hacer es meter nuestros pinceles ya vieron cómo estaban vamos a meter todos nuestros delineadores uno a uno vamos a esperar un momento cuando ustedes vayan a realizar esto se deben de asegurar de que el agua esté hirviendo nuevamente les repito si el agua no está hirviendo sus pinceles no van a volver a tomar su forma natural el agua debe de estar bien caliente los vamos a dejar ahí alrededor de 10 minutos voy a esperar a que pasen los 10 minutos para que no sea tan larga la espera en el vídeo vamos a tratar de tenerlos todos agarraditos el primero ya está cerrando sus cerdas ya se están cerrando pero necesitamos dejar pasar 10 minutos no les voy a decir que hay rapidito van a cerrar no mis amores necesitamos tiempo para que la cerda vaya tomando nuevamente su forma por ejemplo este vean ya está cerrando la cerda entonces vamos a esperar aproximadamente 10 minutos ya han pasado los 10 minutos mis amores vamos a ver cómo quedaron nuestros pinceles vamos a retirar el agüita con mucho cuidadito voy a poner aquí mis pincelitos ok lo único que vamos a hacer es con nuestros deditos hacer esto lo tomamos y damos vuelta a nuestro delineador como aún está calientita la cerda nos va a permitir que si alguna cerda quedó abierta en este momento vean el pincel vuelve a la normalidad ya tenemos uno restaurado vamos con el siguiente son los mismos mis amores no los cambié le damos vueltita suavemente como aún está caliente la cerda vuelve a la normalidad del pincel nuevamente damos movimientos circulares a nuestro delineador y vean esto los vamos a dejar así estos que ya restauramos los vamos a dejar ahorita les voy a decir en qué posición nuevamente agarramos este que era el más abierto el más viejito le damos vueltitas a la cerda solamente sujetamos de manera suave con nuestros dos deditos y vean también lo terminamos de restaurar esto no quiere decir que porque vean este cómo quedó este era uno de los más despeinados también lo vamos a tomar entre nuestros deditos y le vamos a dar vuelta estos pinceles mis amores son sintéticos entonces al entrar con el contacto del agua caliente quedan moldeables las cerdas precisamente porque son sintéticos vean qué bonito quedó vamos a mantener nuestros pinceles en esta posición cuando ya estén completamente restaurados porque si nosotros lo volvemos a poner por ahí al momento se puede volver a poner pachoncito verdad y no queremos eso entonces como ya están restaurados los vamos a poner en esta posición uno a uno yo los fui poniendo aquí a un costado pero ustedes los van a poner automáticamente terminando en esta posición lo secan con su dedito y así los van a tener esto no quiere decir mis amores que porque ya restauramos estos delineadores no me va a importar el cuidado de cada uno de ellos para nada al contrario ahora los tienen que cuidar aún más y tratar de que ya no se vuelvan a abrir las cerdas a mí este método o este tip o este paso me funcionó espero que también a ustedes no quiere decir que lo que yo diga aquí en este vídeo es precisamente exacto no yo solamente les comparto el tip que a mí me sirvió para restaurar mis delineadores porque de repente igual a veces no encontramos material donde vivimos lo que sí les voy a recomendar que tengan mucho cuidado de no quemarse el agua debe estar hirviendo no debe de estar fría ni tibia porque no les va a funcionar traten de hacerlo en una bandejita como ésta porque pues si utilizan el agua en vidrio pues puede bretar el agua el vidrio entonces esta es una bandejita de plástico la cual utilizo yo para trabajar en los cursos en líneas cuando necesito un espacio amplio así nos quedan nuestros delineadores reparados mis amores este se ve abiertito porque como les vuelvo a repetir los acomode allá lo voy a volver a sumergir al agüita que está caliente y nuevamente lo tomo entre mis manos simplemente le voy a dar vueltitas y esas cerditas que estaban demasiado abiertas ahorita van a volver a la normalidad espero que como a mí este paso les funcione mis amores muchas gracias por haber visitado el canal muchas gracias por suscribirse gracias por ser parte de mi vida diaria ya saben como siempre yo aquí dándoles opciones para que ustedes puedan aprovechar al máximo su material si les gusta este vídeo mis amores no olviden darle me gusta déjenme su comentario si lo intentaron y les salió aclaro esto es para pinceles sintéticos o cerda de taclón nos vemos en el siguiente vídeo déjenme un comentario que piensan les funcionó no les funcionó lo que ustedes deseen comentar nos vemos en el próximo vídeo mis amores dios las bendiga grandemente nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye